Ahí, bueno, toma ¿Está rico? Parece que sí ¿Creo otro? Bueno, déjame tomar mate Toma ¿Pusiste el flash? Ajá Ya lo suplantamos ya ¿Vos qué decís? ¿Qué parecía? Toma otro ¿Ya está? Sí No, no le des más Dejá a ver qué hace A ver qué hace Yo le doy a uno ¿Qué pasa Leica? Si ya comiste Ella quiere tomar el desayuno Con nosotros Por eso se pone así No tengo más No tengo más No, toma Te doy uno más Uno Uno más Se va a caer del sillón Dejá un banco No hay más, mirá No tengo Acá tengo, mirá Quédate quieta Grandota